Bienvenidos a un nuevo video de Está Escrito. Hoy vamos a analizar el texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios 1.18. Quédate hasta el final de este video y entenderás por qué, aunque para muchos es locura tu forma de vivir, es poder de Dios para los que se salvan. Quédate, que ya empezamos. En 1 Corintios 1.18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra de la cruz es el mensaje de salvación por la fe en el Señor crucificado. En el tiempo de Pablo esto parecía locura, pero ¿hoy pasa lo mismo? Actualmente muchas de nuestras decisiones en busca de agradar a Dios son vistas como locura para aquellos que no creen en Cristo. Y lo que podría ser aún más triste dentro de nuestra misma congregación. Para aquellos que debió a su disposición para creer en la genuina afirmación del Evangelio, están siendo salvados. La palabra de la cruz es poder de Dios. Este poder se demuestra en la transformación del carácter que acompaña al pecador que acepta las estipulaciones de la gracia. Recuerda lo que está escrito en Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de la Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio o las palabras de la cruz es la forma como Dios ejerce su poder para la salvación de los hombres. Donde quiera que el Evangelio encuentre corazones creyentes, es un poder divino por medio del cual desaparecen todos los obstáculos para la redención del hombre. En 1 Timoteo 2.3-4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad. Pero Dios no fuerza a nadie. Esto es una acción voluntaria de parte del ser humano. En Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú que me estás viendo en este momento, aunque Dios te llame, aunque Dios te busque, la acción de abrir esa puerta es tuya. Requiere de tu voluntad y de tu fe para dejar que Cristo entre en tu vida. El mensaje de la cruz es locura y hasta objeto de burla por muchos, pero para los que creemos, esa palabra es poder de Dios para convertir los corazones. Pudo convertir a Saulo de Tarso en Pablo, también podrá convertir tu corazón o el de la persona por la cual oras todos los días. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que active la campana de notificaciones y le des like para que el video pueda llegar a mucho más personas. Déjanos tus comentarios o escríbenos a nuestro correo que aparece en la descripción. Nos vemos pronto en otro video de Está Escrito. Bendiciones.